Bueno, ahí estamos, empantanados. Esto transcurrió ya prácticamente todo el mes de marzo. Sergio, no hubo ninguna solución a pesar de la propuesta salarial. Exactamente. Ciro, Feni, las cosas están así. No hubo acuerdo con los docentes, ni públicos ni privados, como tampoco lo hubo con ATE. Sí UPCN. UPCN fue el único gremio que aceptó la propuesta salarial. Ni los médicos de AMRA ni de CIPRUS, ni los docentes, también un sector del personal público nucleado en ATE. ¿Cómo sigue esto? Los maestros le han dado al gobierno de la provincia estos días para intentar una nueva propuesta, buscar una nueva oferta y dejar estas horas previas a la Semana Santa para buscar algún tipo de acercamiento. Si no lo hay, dos días de paro la semana que viene, miércoles y jueves, votados en forma conjunta por AMSAFE y SADO. ¿Hay margen para una nueva oferta? Es la pregunta. No, según las declaraciones del gobernador Miguel Lifchitz, que en el fin de semana, en un acto por el Día de la Memoria, dijo no habrá una nueva propuesta económica porque ya les dijimos a los sindicatos que esa era la última oferta. Del 18%, que en realidad no es un 18%, o mejor dicho, sería un 18% de aumento si se toman los sueldos de diciembre, no la cláusula gatillo ejecutada en enero pasado. Por lo tanto, si uno considera la cláusula gatillo, estamos hablando de un 17 y pico por ciento, en algunos casos, algunos porcentajes menores, de acuerdo a la proyección que hicieron AMSAFE y SADO en los sueldos que mostrábamos la semana pasada aquí en de 12 a 14. ¿Qué es lo que pasa con el conflicto entonces? Estamos, como dijimos en el programa, ya hace varias semanas atrás, en una encerrona por la que el gobierno no puede ir mucho más allá de la oferta que está dando, salvo adelantar más del aumento en el mes de marzo, es decir, el 9%, convertirlo en un porcentaje superior, porque no puede dar más de lo que ya ha dado. O a lo mejor puede sumarle algún punto porcentual como agregado a esa propuesta, como lo hizo en esta última oportunidad. Pero claro, la idea ahora, o la encerrona ahora, habla de que, bueno, le va a seguir dando un punto más. Si se lo da a los maestros, se lo tiene que dar a los médicos, se lo tiene que dar a los policías, y se lo tiene que dar UPCN, que ya aceptó la oferta salarial del 18% si comparamos con los sueldos del mes de diciembre. Por lo tanto, es muy difícil encontrarle una salida, salvo que se explore alguno de los caminos que se habían insinuado la semana pasada, antes de la asamblea docente, antes de la nueva oferta, que hablaban de sacar el aumento por decreto, o bien convocar a una conciliación obligatoria, que es muy cuestionada, porque el gobierno en una conciliación obligatoria es juez y parte. ¿Quién va a conciliar? El Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, que es parte del gobierno, que está en conflicto con los docentes, con los médicos y con un sector de los estatales. Ciro y Feni, la cosa es compleja, porque hay que encontrarle una salida política, que al mismo tiempo conlleva una salida económica para con los maestros y con el personal público, más allá de que esa UPCN aceptó la propuesta. ¿Al gobierno provincial lo favorece el hecho de que se haya provincializado y no haya paritaria nacional? ¿Lo alivia en algún sentido? ¿Le viene bien? Porque pueden decir que comparada con otras provincias, no hay oferta mejor para los docentes. Claro, pero sí, está bien. Santa Fe ofrece más que otros territorios provinciales, pero no hay acuerdo. Claro. Los docentes no lo aceptaron. Además, no necesariamente es lo justo o lo que está cerca de la expectativa. Y me llama la atención, Ciro, me llama la atención, Ciro y Feni, que el gobierno haya cometido un error a la hora de comunicar la propuesta. Algo que el gobierno del socialismo a lo largo de sus años, ya sea en la municipalidad como en la provincia, ha sabido muy bien que es comunicar. Uno de sus factores, una de sus fortalezas, fue la comunicación. Sin lugar a dudas, generó muchísimo malestar en los maestros, en las asambleas. Y esto es bien palpable, que ese 18 no era un 18, era un 17, un 17 y pico, era un 16 en algunas categorías. No vale porque es diciembre sin la cláusula gatillo, que es la que se activa cuando la inflación trepa encima de la expectativa. Y eso genera malestar. Claro. Eso genera malestar. Piénsense cada uno de ustedes. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con los maestros, con las medidas de fuerza que se ven adelante. Pero este error de comunicación, este, bueno, es un porcentaje más o menos, a la hora de conformar los salarios y los sueldos, es una cosa que pesa y mucho. Por eso, a mí me sigue llamando la atención, como el error en cuanto a la comunicación, porque fíjate vos, se lo facturaron en las asambleas. Inmediatamente. Inmediatamente. ¿Cabría la posibilidad de que se aplique el 18% pero en lugar del sueldo de diciembre en enero y con eso zanjar un poco el conflicto? Claro, pero es una nueva oferta que tiene que hacer el gobierno de San Juan. Y dijo que no iba a haber otra oferta. Que no iba a haber otra oferta. O sea que salga como salga, sale mal parado de esta. En marzo también, a principios de marzo, cuando se dio la primera oferta salarial, dijeron que también iba a ser la última. Claro. Bueno, siempre hay espacio para... Y también dijeron que iban a haber... Hay espacio para una más siempre. Y también dijeron, claro, y también dijeron que iban a descontar los días no trabajados. Algo que nunca sucede. Gracias, Sergio. Bueno, es un tema de todos los años, desgraciadamente. Hay más en este mediodía. Gracias. 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 Gracias.